Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo de viendo cómo va la evolución de las plantas. Este es un vídeo anterior de las plantas pequeñas estas que he estado abonando con algas y aminoácidos. Este es un vídeo, este ya es un vídeo anterior, no puedo decir cuánto pero al igual una semana y pico por ahí puede ser que grabé este vídeo y ahora en breve vamos a ver cómo están. No es un vídeo muy explicativo porque es un vídeo solo entretenido para ver cómo van y ver cómo funcionan estos productos de las algas y los aminoácidos y también, o sea, las plantas se están abonando con su fertilización normal también, prácticamente de las plantas grandes, pero ¿qué pasa? Aquí veis las mangueras, que son mangueras de goteo, que solo no pasa nada porque en verdad, no sé si eran 25 o a 30 que están los goteos situados el uno con el otro, de separación me refiero, de gotero a gotero, porque las mangueras estas de gotero pues te vienen de diferente, o sea, el gotero de uno a otro, la distancia, la separación de gotero a gotero, pues de diferentes medidas. Estas no recuerdo, la verdad no recuerdo, o son a 25 o son a 30 y nada, decir que no pasa nada porque yo prácticamente estoy abonando normal como para las plantas grandes, pero claro, como tienen el cepellón pequeñito de la raíz todavía no se ha desarrollado mucho y ahí solo le está cayendo pues lo que serían eso, dos o tres gotas ahí cerca de donde están las raíces, pues no, veis que no hay un, no se han quemado las plantas por exceso de abono ni nada de eso. Y nada, ahí veis como esta planta prácticamente, esta planta se veía que, yo pensaba que se iba a morir, sinceramente yo pensaba que esa planta se iba a morir y ya veis como tiene las hojitas nuevas. Pero aquí estamos viendo otra planta, esto ya sí es un vídeo reciente, este sí es el vídeo reciente que grabé ayer justamente y lo subí hoy por falta de tiempo. Y veis que esta planta también le estaba costando un poquito el avance, como despertar, se despertó, muy curioso esto, se despertó primero la otra, la que acabamos de ver, se despertó antes que esta, esta le costó un poco más y eso que esta estaba mejor, es que la otra planta si ustedes recordáis, bueno ahí se ve que es que no tiene hojas, no tenía hojas, solo ahora se ven los reventones, los nuevos brotes, pero es que antes no, yo pensaba que yo, o sea hice la prueba porque se veía que estaba verde, pero es que tenía dos hojas, dos hojitas era lo que tenía la planta nada más. Y nada, aquí veis esta que, que como va, como ya se ha despertado, nunca me cansaré de decir la importancia de las algas y los aminoácidos. Yo las algas que estoy utilizando para que, quien se las quiera comprar, quien se las quiera no, yo es que se las recomiendo encarecidamente. Son las algas estas, ahora no sé qué nodosum, aquarium nodosum o algo así es, la que ponga nodosum al final, esa es, yo creo que son las más comunes a la venta, por lo menos por esta zona no he visto yo, porque sí sé que hay alguna más, cuando he hecho así alguna investigación así por internet, así en Google y todo esto, sí hay alguna más, pero yo creo que la más que se está comercializando, por lo menos por aquí, por esta zona de España, en Canarias o aquí, es esa, la, no sé qué nodosum, y es bastante buena, es bastante buena, yo recomiendo este producto, ya sea de una marca o de otro, no voy a dar marcas porque a mí nadie me promociona nada, pero, pero es que esto de las algas y los aminoácidos, pero es que aquí tenéis la prueba, una planta que prácticamente se iba a morir, una planta que si yo no le he hecho este producto, se muere, mira, por ejemplo, esa rama todavía se ve que no, que no, que no ha cogido, pero mira las hojitas que tiene ya, mira cómo va mejor, esta planta prácticamente, ahí la veis, ahí la veis que, que, esto sí es un vídeo, ya se ve el nuevo brote y se ven los brotes en el otro, en las otras ramitas que tienen, los nuevos brotes, y esto, si yo no le hubiera aplicado algas y aminoácidos a la tierra, junto con el plan de fertilización normal, claro, que no le falte, cuando sulfato, también sulfato un poco esa, cuando hago una aplicación de cobre, como hice el otro día, le mando un poquito también, así, un poco así con la, con una mochila que yo tengo de, un atomizador, yo tengo un atomizador estilo, en otro vídeo lo, lo grabaré, va muy bien, por una pequeña finca así que tengas, va muy bien, lo malo de estos atomizadores, pues es que los tienes que llevar en la espalda, pero bueno, si no tienes, para sí, sitios, sitios más, como decirte, pues un poquito más escarpados, o sitios así que no, que no tengas tú un cuarto donde poner una bomba, que no tengas electricidad, una mochilita de estas, va genial, y la necesitamos, voy a tener que hacer otro vídeo de la importancia de tener una, una mochila fumigadora de motor en tu finca, porque es que es indispensable hacer aplicaciones foliares a las plantas de aguacate, si quieres tener, y no tan solo, no tan solo para el abonado, porque al igual el abonado, pues lo puedes ir haciendo por la raíz, y haciéndolo, si llevas un plan de fertilización bueno por la raíz, pues al igual casi que no necesitas hacer alguna aplicación foliar, aunque siempre va a ser recomendable, como estamos hablando de esto, de algas y aminoácidos, son súper recomendables, por ejemplo esto, hacerlos foliar también, por el suelo también, por el suelo van bien, pero foliar van bastante bien, y hace más efecto, por ejemplo, sobre el estrés, es que depende, si la echas por la raíz, pues es más para unas cosas, si la echas foliar, también es más para otras cosas, eso podemos hacer otro vídeo, tengo que irme apuntando cosas para ir sacando vídeos, y a ver si voy apuntando las cositas en una hoja, en una libreta, o lo que sea, y vamos sacando vídeos, pero bueno, no, que me estoy desviando, nada, más que nada, para que vierais cómo funcionan estos productos, a mí nadie me promociona nada, un vídeo entretenido, y ahí veis en una semanita, como esta planta que parecía que se iba a morir, y me refiero a esta que solo se ven los palos, se veía el palito, y ya veis el brote, cómo viene fuerte, cómo viene sano, y eso señores, nada, que espero que les haya gustado el vídeo, como siempre, hay un link abajo en los comentarios, donde podéis hacer alguna donación, si os ha gustado, están sirviendo los vídeos, que seguramente sí, y nada, suscríbanse al canal, denle a la campanita, y un saludo, y esténse pendientes, que vienen más vídeos.